¡Buenos días! Tengo un rodaje con Coca-Cola y tengo que enviar los looks que me voy a llevar para que ellos puedan escoger, entonces nada, me he levantado, he terminado de ayudar a las niñas que estaban duchando ayer, pusimos la alarma porque les dije, mañana os vais a levantar como niñas mayores, vais a poneros la alarma y le vais a decir a Alexa que os recuerde que os tenéis que duchar a las niñas. Y os vais a duchar y bajar vestidas y duchadas a desayunar, a ver la tele, lo que queráis. Entonces hoy se han puesto alarma cuando yo me he despertado, ya estaban las dos jugando en el baño y bañándose y poniéndose el champú y todo. Así que nada, he estado con ellas, he bajado, después he hecho esto y nada, ahora voy a enviar esto, me voy a ir a duchar y me pondré alguno de estos looks para ir ya medio vestida por si acaso les gusta el look y ya me lo dejo puesto. Desayuno y me voy corriendo porque no quiero llegar tarde. ¡Y nos vamos! Me han dicho que el rodaje durará alrededor de una hora, pero al final estas cosas siempre lo que te dicen calcula... ¡Hola! Una hora más. Porque las cosas... ¡Oh mierda! He dejado lo de la electricidad abierta. Nunca salen como planeadas. Hoy queríamos hacer como plan de sierra, ir a la sierra, ir al sitio de este buenísimo, a la raclet, ¿sabes? Sí, la raclet en... Ahí, ¿cómo se llama? ¿Rasca fría? Nada, cerrada. Como al final mi shooting era las dos... A ver, yo creo que no me estoy equivocando, pero yo creo que yo tenía este shooting... Hola... Coche... ¿Cuándo están las llaves puestas? El coche sin llaves, perfecto. Yo les decía, ya tengo las llaves, que queríamos ir a la cerrada... Ya, no me acuerdo dónde era. Y porque yo tenía un rodaje... A ver, yo creo, o tenía entendido que el rodaje era a las... 11 de la noche, o 9... 8, 9, 10, no me acuerdo, muy tarde por la noche. Y el rodaje había cambiado a las 2 de la tarde. Y después de la noche me dicen, no, es que ha vuelto a cambiar el rodaje y es a las... 11 y media de la mañana. Yo no creo que no vayamos a poder ir porque después seguramente termino tarde y ya no tendrá sentido subir... ...a la sierra y bajar para... ...solo para comer. Y nada, que hoy es un buen día. Sorpresa, sorpresa. Hemos terminado el rodaje a las 2. Mi hermana me ha dicho que había hecho reserva en la traclete, pero como que ya habían hecho comida en casa y ha habido un poco de confusión en lo que íbamos a hacer. Entonces cancelamos y yo estoy parando en Carrefour para coger vinagre, que mi madre está obsesionada. Bolsas de basura y... ¡Eh! No se me puede olvidar. Vinagre, bolsas de basura y eco. He encontrado el vinagre, que mi madre no me deja en paz. Se me está a punto de terminar y está como gris, el vinagre, el vinagre, el vinagre. Y lleva como histérica. Haber encontrado este, en realidad, este no es el que compramos, pero lo importante es que tenga, que sea sin pasteurizar, que tenga la madre. Y ya está, mirad, de manzana. He cogido este que es billo, parece que es como bueno. Thank you, porque me voy a dejar en paz. Y me voy. Ha llegado el momento que todas estábamos esperando. Un momento cejas. Vale, si me veis rara, parece que morticia, es porque me acabo de lavar la cara, entonces estoy como aplastada. Esto es agua, ¿vale? Estoy aplastada, la cara recién lavada. ¡Ah! Y tengo todo esto negro de máscara de pestañas, ¡qué horror! Bueno, it is what it is. ¿Cómo? ¿No llevamos camisa de bomba? Sí. ¿Por qué? Porque como tenía que grabar, pues me tuve que llevar diferentes looks. Entonces, nos vamos a tener las cejas, mi madre y yo. Llevamos tres días queriendo tenernos las cejas. ¿Qué pasa? Llevamos tres días queriendo tenernos las cejas o más. Y pues no hay suficientes horas en el día para hacer todo lo que uno quiera hacer. ¿Quieres tener todas las cejas tú también? Entonces, aquí tenemos. Este fue el mismo que usé hace millones de años. Que os hablé que me había gustado y que haría un tutorial y al final no lo hice. Entonces, quiero mirar la fecha de conocida. Mamá, puedes encender la luz que me acabas de encender. Para que... Vale. Ahí. Entonces, es este. Kit de Sparskopf. Brow tin. El color es light brown. Castaño claro. 5-1. Se llama así. Raya 1, ¿vale? Este es el que estamos usando nosotros. Qué susto. Jek ha tenido que subir con Luca. Purecito, es la segunda vez que tiene que subir a ponerle a dormir porque se despierta. Bueno, os voy a explicar. Dice las instrucciones que hay que poner. Es que son como mini kit, como si fuese un tinte de pelo. Entonces, hay que poner una raya de estos. Estas rayas. Hay que poner como rayitas. Entonces, hay que poner una raya de estos. Bajaría hasta aquí. Y 10 gotitas de esta. Así que a por ello. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me mezcla con esta espátula. Siento que estoy haciendo una pócima mágica y me veo aplastadísima. A ver, solo me lo he hecho una vez. Espero que quede bien. Hacernos esto. Tenemos que estar con esto 10 minutos, irle. O media hora está bien. No, de 5 a 10 minutos, media hora. Esto no es un tinte, eh, como la cabeza. A la noche no. Se lo quiere poner toda la noche. No, se lo hagan aquí. Y ahora con la cara limpia y sin maquillaje. Hay que pintarse las cejas. Ven que te la hago a ti. No tiene las cejas pintadas, ¿no? Conejito de indias. No, si ya no lo hemos hecho. Sí, ya lo sé. Ya, ya lo tengo. Esto es como si fuese un mini cepillo de dientes. Con una brochita. Hombre, yo me fío de ti, pero si me quedan feas, ya sabes. Que no, que queda bien. Corriendo a la policía. Mi madre ya está. Siempre te peinas. Es lo que me dice. Es como lo haces tú ahí mirándote. ¿El miro aquí? Cuando te marchas, le estoy mirando. Ay, no. Me da miedo hacerlo mal. A ver, está en tu móvil. Ahora ya lo voy a... Es que quiero que veas... Veáis bien cómo me lo aplico. Es que es muy sencillo. Solo es así. Lo estoy poniendo así como en la parte plana. Espera, me lo voy a peinar. Oye, tengo más pelo de lo que pensaba. Como me quede mal, me muero. No, hombre, no. La otra vez me quedó bien. Oye, pero encima lo suelo como largo. Es que es raro. Que imagínate que me las deja más clara de lo que las tengo. Teñidas. Ya está, chicas. Ten minutes. Diez minutitos. Y vuelvo para enseñaroslas. Vale. Cejas negras. Esperemos que la cosa no termine así. Y ahora me la cara. Amarca ya dice, no sé, pero las cejas están espantosas. A ver. Yo me las veo fenomenal. Peinaditas. Pero no se me notan más. Se me notan, ¿verdad? No es que están rojas porque... A ver, una cosa que pone en las instrucciones que yo no he obedecido es que dice que no dejes que el tinte caiga en la piel. Y yo, como habéis visto antes, estaba como toda manchada. Entonces cuando me lo había dado la cara, con jabón, tenía toda la piel manchada como si tuviese la ceja dibujada. Entonces he ido y he cogido como un aceitito de... para quitar el maquillaje de los ojos y entonces me he limpiado con el aceitito y entonces ahí... Oye, yo me veo la ceja. A ver, ahora está rojo porque me he echado la piel. O sea, me he hecho así. Pero yo me veo la ceja mucho más oscura. Por lo menos mi pelo normal, más oscurito, ¿no? Llevamos todo el día queriendo... Bueno, todo el día no. Igual que llevábamos tres días queriendo tenernos las cejas, llevo más de tres días, como una semana, diciéndole a mi madre que tenemos que ver esta peli juntas. Pero mi madre es típica que pone esa peli por la noche y se queda frita. Yo también soy eso. Entonces, cada noche, eran como las diez de la noche, yo terminaba de poner a los niños a dormir y mi madre, no queréis otra vez tarde, no me voy a poner a ver una peli porque me voy a quedar dormida. Bueno, pues hoy... Llego a puesto a las niñas a dormir. Y he dicho, hoy es el día. Entonces, hemos puesto Don't worry, darling, que la recomiendo muchísimo porque es que me quedé en shock cuando vi esta peli, entonces quería que mi madre la viese. Es la de Harry Styles. Dirigida por Olivia Wilde. ¿Es dirigida por ella o ella es producer? Bueno, total, que la estamos viendo. Y son las... Empezándola. Y son las once de la noche. Dentro de nada, mi madre se da era de baja. Vamos a contarle a las chicas lo que está sucediendo. A ver, esto es lo que está sucediendo. Primero. Me tengo que peinar. Estamos en el armario de mamá. En el vestidor de mamá. Y tengo aquí a dos niñas. Vale. Ah, y sí, claro, Nacho. Hay una cosa que pasa en mi casa y es que mis dos niñas son unas artistas. Lela. Lela te va molestando. Lady Vin. Y cada vez que hacemos... Todo haciendo así. Ah, es que nos estáis molestando las dos. Mira, me ha hecho otra. Lo que pasa es que cuando exageran yo las llamo Nacho. Nachter. Nachter. Porque es que, si no lo habéis visto, os recomendamos que lo veáis que es... De que es que... O sea, hay tres personas. O sea, hay dos personas, ¿no? Entonces, hay un chico hace así y alguien dice... ¡Au! Entonces luego viene a la madre y hace así. ¡Ah! 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 Os está contando uno de los sketches de Nachter. Básicamente les digo Nachters porque todo el rato son las exageradas. Entonces, de repente, se dan un golpe y empiezan... ¡Ah! Y se caen como mil metros. ¿Sabes? Como que todo el tipo de golpes se exageran. A ver, Nachters. Esperad un momento. Un momento, que si no, no puedo hablar. ¡Alfombra, alfombra! Bueno, ¿sabéis que en el vlog anterior... ¡Ya! Mi madre... ¡Ah! ¡Para ya! Mi madre estuvo haciendo limpieza de vida de todo y terminamos haciendo el armario de las niñas. Bueno, pues es que ahora tengo el armario perfecto. O sea, mi armario es muy vestido. Es espectacular. Todo perfecto. ¡Ah! Sí, Violeta, claro. Perfecto. Hoy hemos decidido que... Bueno, mi madre... Vamos a abrir 20 paquetes. No. Todos. No. Que vamos a ordenar ese lado de mi oficina que no tiene la suerte de estar tan bonito como... Este lado. Como yo. ¿Veis? Ahí es como el desastre. Por eso cuando vamos por ese lado, hago así. ¿Qué tal, chicos? Y hago la cámara desde abajo. Porque no puedo enseñaros que... La realidad, realmente. Porque antes... ¿Veis? Es que esta parte está perfecta. Pero esta está ridícula. ¿Cómo está? Ridícula. Pero esta parte está ridícula. O sea, esta parte está ridícula. Mirad. ¡Ahora sí, ridícula! ¡Absolutamente ridícula! ¿Cómo me dejo? ¿Cómo dejo que esto pase en mi vida? Vamos a empezar a abrir algunos paquetes. Gracias, porque a mí es que... A mí, es que yo digo una cosa. Yo soy una cotilla con los paquetes de mamá, porque es que a lo mejor nos mandan cosas a nosotras y yo quiero abrir todos los paquetes de mamá para hacer una cotilla y para pues saber yo primero que tiene que hacer y cosas así, para que no me manden cosas malas. ¿Qué? ¿Uno? ¿Uno que es nuestro? ¿Qué es nuestro? ¿Uno que es nuestro? Vale, os quiero enseñar esto rápidamente. ¿Tu madre está ahí? No. No, tú tienes que ir, pero no quiero que me regañes porque me estoy extrayendo. Ay, pero es que no enseñan esto. ¡Qué guay! Es un... ¿Cómo se llama esto, Jordi? Como una batita, una combinación. Como una combinación, una bata de estas que se ponen debajo de... De los vestidos. De los vestidos para que no esté transparente. Súper guay, es como licrada. ¡No, no, no, no! Mini, mini corta. A ver si os la puedo enseñar aquí. Mira. De una tela... Sí, mi amor. Mira, mira, esta tela, a ver. Mira, esta tela de... Súper estirante. Ideal para los vestidos. Bueno, básicamente deciros que es de Primark y que si necesitáis una así... Tienes una cara. Esto me parece que es una muy buena calidad. Gracias. Tienes una cara, me dice. Ay, ay. Gracias, amor. No me la arranques. Ay, la ves. Sí. ¿Me vas a arrancar? ¿Qué hago con ella? Aquí. Está de punta, ¿no? ¡Ah! Cuidado. No me la arranques, Kitty. ¡Boom, boom, boom! ¿The bear will change through the forest? He's running away with the strawberry. Through the forest with his big hungry feet and snip, snip, snip. Find the strawberry. Un rato... El rato... El rato... El rato... Loves strawberries too. El rato... Y el rato... Y el rato... Y el rato... ¡Viva! Now that's one rare rive strawberry the big hungry bear will never eat. Tien